Fíjate qué pasa cuando buscas lo siguiente, el mejor horóscopo de hoy, primer lugar a nivel mundial, horóscopo de hoy de arcanos.com, considerado ahora por Google como el mejor horóscopo de hoy, búscanos todos los días, el mejor horóscopo de hoy, arcanos.com, primer lugar a nivel mundial. Hola Sagitario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com, esta es la semana 35 de 2018, iniciamos esta sesión con el habitual despliegue inicial de 12 casas del Tarot Visconti en este caso, de la tirada astrológica u horoscópica como también se le conoce y que nos muestra 12 situaciones, 12 tipos de eventos en la vida de todo ser humano, en este caso Sagitario. Como es usual también, complementaremos esto con dos capas más, pero mientras tanto ya tenemos información, te sientes muy seguro en cuanto a dinero y negocios, te parece que has conseguido algo que realmente será ganador, pero tienes que pensarlo bien porque parece que hay deshonestidad del otro lado, ya veremos, trabajo, profesión, tienes que esforzarte más para convencer a un superior de que tu presencia es imprescindible, algunas cosas no han funcionado bien, pero aún puedes recuperar terreno, ya veremos, solteros, si las cosas no funcionan es porque tu estrategia no es la más adecuada, hay una persona que parece que podría ayudarte, dándote consejos, presentándote personas, vamos, prácticamente haciendo todo lo que necesitas, muy bien por ti, ya veremos más, parejas, hay que hacer un esfuerzo supremo por acercarse el uno al otro, por interesarse de verdad en los asuntos de la pareja, esto será primordial, vamos allá, dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Sagitario. No te alejes del triunfo, no renuncies a una serie de condiciones muy favorables que ya tienes por arriesgar con gente de la que poco o nada sabes, lo que pasa es que esto aparentará ser un negocio muy seguro, algo en lo que no se puede fallar, en lo que todo te indica que la ganancia llegará y a manos llenas. Todo eso puede ser verdad, el problema es que esta gente es deshonesta y por más fácil que parezca todo, por más armado que ya aparente estar, entonces es algo que funciona y punto, el problema es la gente. Quizás si hicieras esto por tu cuenta, la cosa mejoraría, pero es difícil entrar en estas redes, por lo tanto, mejor abstente, no pierdas. Trabajador dependiente profesional de Sagitario esta semana. De un tiempo a esta parte no estás ofreciéndole a tus superiores resultados de gran impacto en el trabajo. Parece como que te hubieras estancado en un momento determinado cuando todo funcionaba, sí, es verdad, pero la cosa ha cambiado a tu alrededor y no te has dado cuenta. Los éxitos de ayer, hoy por hoy, nada son, porque parece que muchos pueden replicar lo mismo. Tienes que reinventarte entonces ofreciendo más y mejor. Que es difícil porque tú dirás, pero mira, ya he llegado a un límite, ya tengo un conocimiento y una experiencia determinados, más allá no se puede llegar. Mentira, siempre se puede. Refresca tus ideas. Solteros de Sagitario esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Por tu cuenta, sin ayuda, no llegarás muy lejos en cuanto al amor, si eres hombre. Claro que tendrás que rodearte de las personas correctas, de aquellas que favorezcan la aparición de gente nueva, gente distinta. Vale decir, tienes que rodearte de personas que constantemente estén acudiendo a todo tipo de reuniones, eventos. Es posible que no es parte de tu vida ahora. Bueno, eso es lo que tiene que cambiar. Lo que debes tener en cuenta es que no solamente ingresar a estos círculos te permitirá conocer a gente que te apoye, sino las posibilidades de encontrar pareja se multiplicarán tremendamente. Y hay alguien en especial, alguien con quien conectarás desde un primer momento. Claro que llegar a esta persona no va a ser fácil en términos de tiempo y esfuerzo. Tendrás que ser paciente. Es una larga caminata, pero hay que iniciarla ya. Si eres mujer. Hay amor, hay pasión, hay comprensión en el camino. Con una persona que te dará mucho, sí. Pero debes tener en cuenta que quizá su situación es algo problemática. Sus emociones están a flor de piel. Su intención de tener algo contigo se mostrará a través del tiempo. Pero tiene una vida llena de enredos que quizá sea algo que no te atraiga en un primer momento. Yo te digo que protegiéndote adecuadamente es algo en lo que vale la pena intervenir. Porque incluso hasta podrías resolver cosas de su vida. Yo sé, no es tu tarea, no es tu función, no es la idea, pero el amor a veces nos hace hacer ese tipo de cosas. Lo concreto es que habrá el encuentro y será dichoso. Parejas de Sagitario esta semana, novios, enamorados, esposos. Se han dejado invadir por personas tóxicas que le hacen daño a la relación. Esto tiene que parar. Si eres hombre. Antes todo funcionaba mejor. Parece que incluso no estaban rodeados de muchas personas. Vivían la relación solos, apoyándose el uno al otro, acompañándose siempre. Pero de un tiempo a esta parte, nuevas personas han llegado y no son precisamente la mejor compañía. Tienes que ponerle punto final a esto, darte cuenta de quién hace daño y cómo. Actúa rápido, si eres mujer. Aparecerá alguien que verás como tremenda competencia. Podría intentar algo con tu pareja. Así de malicioso será todo. Así de malintencionado. No puedes ser ingenua ni un minuto. Defiende lo que es tuyo. Acércate a tu pareja. Renuévate tú misma para que le impacte más lo que vea en ti que lo que vea en esta persona. Tarea fácil no será porque, bueno, quizás haya muchas cosas que cambiar. Pero tienes que iniciar este proceso de una vez. No quieres perder a tu pareja. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet Sagitario Hoy Arcanos. Un momento, déjame pensar. Mira lo que he encontrado en internet sobre Sagitario Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial.